El socio del hermanatro de Jean Alain a entregarle 7 millones de pesos en un bulto en el sótano, en el parqueo de Almacén Unido. El encargado de contabilidad de la Procuraduría, Rafael Mercedes, llegó en un leso negro, tintado, baja la ventana con una pistola en el vidrio, dame lo cuarto. El tigre creía que lo iban a matar. El socio del hermano Jean Alain, que va a entregar un soborno de 7 millones, ve que el que va a recibir el soborno lo recibe con una pistola en el parqueo de Almacén Unido, en el sótano. Ese tipo testificó que creía que lo iban a matar. ¿Ustedes imaginan eso, Popi? Que de repente le sale este demonio con un hielo en cañones. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más, como siempre, dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que lo hagan, por favor, para que nos ayuden a seguir creciendo. Y a esos que siempre nos apoyan, nos comparten y dicen, presidente, que es esa diápora, esos dominicanos ausentes, unas muy sinceras y de corazón. Miren, señores, lo prometido es deuda. Hay película. Sí, no, pero este es una película de verdad que no tiene nombre en la historia. Como le habíamos dicho en una de nuestras pasadas entregas, que íbamos a hacer un programa respecto a otra parte del entramado del caso Medusa, pero íbamos a tocar el tema del hermanastro y ustedes van a ver cómo se desembró este lío y hasta de lo que una figura fue capaz de hacer el descaro, pero hasta de intimidar a los mismos popis que estaban involucrados en el caso. Una cosa de película, señores, de película. Sí, señores, miren, vamos a hablar de Rafael Calventi Cuello, quien es hermanastro, como bien dijo Ricardo, o hermano político de Jan Arán Rodríguez. Ahí ustedes ven en pantalla, señores, a varias personas. Nosotros les vamos a decir quién es quién y les vamos a explicar este entramado donde hay empleados de la Procuraduría que fueron a recoger soborno en sitio público con pistola en mano para que ustedes entiendan el nivel de terror que esa gente le implantaban a hijos de papi y mami que entraron en esto por la relación que Jan Arán tenía con ellos y porque él le prometió Villa y Castilla y al final hasta ellos peligraban en este esquema de corrupción. Está Jan Arán Rodríguez, mano izquierda. Al lado está Rafael Canó, quien es uno de los testigos estrella del Ministerio Público. Luego está Jonathan Rodríguez en la parte de arriba y abajo, en esa foto 2x2 del expediente, Rafael Mercedes, el que llegaba con pistola en mano, que él era el encargado de contabilidad de la Procuraduría. Y lo metía al sótano, Piro, de la misma Procuraduría a coger los sobornos ahí. Ese que ustedes ven ahí. Para que ustedes sepan. Luego está esa cara que parece una foto como de un modelo. De novela. El polochel blanco, el negro con raya blanca. Ese es Rafael Calventicuello, hermanatro de Jan Arán. Y luego tenemos al ingeniero o arquitecto Camarena Capriles, quien fue el que buscó el hermanatro de Jan Arán para que le hagan la adjudicación de los 950 millones del primer lote o lote número uno de la nueva victoria, porque la empresa del hermanastro de Jan Arán no calificaba. Pero oigan bien, señores. Este entramado, este programa, se trata de un hermanastro de Jan Arán. Y hasta esa gente con un lazo tan cercano y buscado por él mismo, como Piro le va a explicar bien ahora, le sacaban pitola, señores. O sea, oigan bien el grado de locura y de lo desfasado que estaban esas personas. Sí, nosotros tenemos aquí, para iniciar explicándoles, el Ministerio Público hizo lo que denominó en el expediente una pirámide criminal del caso Medusa, encabezada por Jan Arán. Va bajando, si ustedes se fijan, Rafael Canó, luego de Jan Arán, Jonathan Rodríguez, dos empresarios muy cercanos a Jan Arán, Enrique Bonetti Galván y Paul Hasbun Saladín, que están ligados a la empresa estructural. Estructural. Pero ellos están ahí arriba porque no es nada más estructural, sino que también hubo otro tipo de búsqueda en el que ellos también estaban. Pero sigue la pirámide de Rafael Mercedes. Y aquí es que cae. Con David Lida, Víctor Lora, Tallen y Marte, que era la de la cubicación en la cárcel, Jonathan Solano, Jonathan Medina, que era de compra, perdón, Alfredo Solano, después Jonathan Medina, que era de compra. Y aquí abajo están tres personas que han testificado, que son Antón Casanova. Que fue ese primer interrogatorio. El que salió antes de la acusación. Exactamente. Tales Ander Rojas, el Mudeci, que también está testificando. Y ahí entra abajo Rafael Calventi Cuello, quien es el manastro de Jan Arán. En el propio expediente dicen que hay un testimonio de Rafael Calventi Cuello, mírenlo aquí, donde él figura como accionista, supervisor y gerente de la constructora González y Calventi. Él explicó que se enteró del proceso de licitación por vía de Rafael Canó a finales del 2018. Entiéndase. Jan Arán habla con Canó y le dice, oye, búscate a Calventi, que a él es que lo vamos a involucrar. Correcto. Entonces, a él le dijo que buscaran el licitador, que participaran en dicho proceso, que le explicara todos los detalles referentes a las reuniones, lugar y fecha y tema tratado. Y él le comunicó la propuesta de Canó a Daniel Camarena, y le vamos a explicar luego por qué. Porque inicialmente Calventi, como él trabaja en construcción, la idea era que Calventi construya. Pero no se dio así. Su empresa no calificaba, y él se ve en la obligación de buscar a Camarena. Busca a Camarena, y él aceptó el lote 1 de la nueva victoria por nada más y nada menos que 950 millones, de lo cual le tenía que pagar un favor, ¿no? De un 20, aproximadamente 145 millones. Una extorsión. Exacto. De esos 145 millones, pero ellos, en este caso, ellos de entrada a entrada sabían a lo que iban, porque hubo casos donde ellos no le explicaron a los suplidores lo que le iban a hacer, pero estos fueron conscientes. Esto fue hablado. Ellos ya torcionaron, pero ellos sobornaron también. Sí. No, pero yo le quiero hacer una aclaración a la gente, porque es bueno que la gente te aclara. Miren, señores, si yo voy a donde Piro y le digo, Piro, yo te puedo hacer la obra del baño de tu casa. Yo necesito que tú me la des a mí, que tú no se la des a fulano y a Perencejo, pero yo de eso yo te voy a dar un 20. Eso es soborno. Claro. Ahora bien, que Piro me busque a mí y te diga, mira, Ricardo, yo tengo como cuatro gente que tengo que dar la construcción del baño, pero yo te la voy a dar a ti, pero tú tienes que darme un 20 y ahí sacamos de juego a los otros. Y eso era lo que sucedió en Procuraduría. ¿Cómo fue que sucedió todo esto para explicarle? Jan Alain le dice a Rafael Cano que quiere una cita con Calventi. Cano hace la cita con Calventi. Él le explica, mira, hay un lote para esta construcción que nosotros te lo vamos a dar a ti, pero tú no tienes que dar 20% del monto total del lote. El lote número uno era de 950 millones de pesos para la construcción de la nueva Victoria. Él accede frente a Jonathan Rodríguez, que también estaba en una reunión que hicieron en el despacho de Cano. Se hicieron varias reuniones, algunas no fueron en la Procuraduría, otras sí. Cuando él accede, luego se dan cuenta que su empresa no califica. Aunque ellos tienen una constructora, Calventi González, esa constructora no calificaba y él procede a buscar a alguien que sí califique y le explique el esquema, que es Caprile. Ahí entra Camarena Caprile, el que está a la derecha. Con la empresa que se llama Consorcio de Construcción y Transporte de Fabricados EEC, Pretensado Estructurales Dominicano SRL, que esa fue la empresa que se le adjudicó el lote uno. Él le dice, mira, le quema, igual Ricardo, el 20% de los sobornos, como del monto total, como se le da a todo en el esquema de chantaje y de torsión que tenían esa gente. Pero dice Camarena, yo no puedo dar un 20 porque un 20 es demasiado, yo lo que voy a dar un 10. Entonces, negocian y quedan en que van a dar el 10. Entonces, empiezan a hacerle el avance y el pago de las primeras cubicaciones. Cuando le hacen, le adjudican la obra, y eso estaba todo seteado, le hacen el avance, le hacen las cubicaciones, empiezan ellos entonces ya a comunicarse con el socio del hermano de Jean Alain, apellido González, por llamada de WhatsApp. Le tira la procuraduría, se comunicaba con ellos, Cano, y se comunicaba con ellos también, Jonathan, y luego se comunicaba con ellos, Rafael Mercedes, y le decían, vamos a juntarnos. En tal lado. En tal lado. Primero iniciaron juntándose en los parqueos de la propia empresa a la que le habían adjudicado. Se juntaban en esos parqueos. Oigan esto ahora, señores, porque es que data risa. Oigan bien, se juntaban en los parqueos de esa empresa a la que le habían adjudicado, a la empresa de Camarena Capriles. Camarena Capriles había recibido el pago. Él tuvo que simular en la nómina que él iba a hacer el desembolso para poder sacar los cuartos porque la procuraduría paga por transferencia. Ellos fingieron unos pagos de nómina, y él sacaba los cuartos en efectivo, lo metían en una funda negra, en una gym Mercedes Benz. Oigan bien, para ver a que ellos iban, a ver a que se juntaban. Y en el parqueo, es el primer pago, porque hay como 15 pagos. En el parqueo de la torre, en el millón, donde estaba esa empresa, una torre empresarial, ellos iban a la jipeta, sacaban la funda negra de la jipeta, se la metían en el baúl de la del socio del hermano de Jean Alain, después se iban para la oficina del hermano de Jean Alain, ahí el hermanastro, ahí contaban los cuartos, fueron, en ese quema contaron como 31 millones, y el hermano de Jean Alain le entregó esos 31 millones a Cano en su apartamento, atrás del supermercado de México. En funda negra. En el ensanche de Naco. En el corazón de Naco, compadre. Eso no se queda ahí, esos fueron los dos primeros pagos, estamos hablando de que se entregaron como 145 millones de pesos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta en todo el territorio nacional, con nueva sucursal en Puerto Plata, con descuento de 20% en compras en tienda, y 10% en pedidos a domicilio. Pero oigan la burla ahora. ¿Qué pasa? Que en el tercer pago, Camarena Capriles llama por WhatsApp al socio del hermanastro de Jean Alain González, y en el parqueo le dejó otro bulto con 16 millones de pesos de su empresa. Hacen lo mismo, pero esta vez se comunican con Cano, Cano le dice que es Jonathan el que va a hablar con ellos, en este caso que era el encargado financiero, y Jonathan le dice, vamos a juntarnos un nido a beber un café, en Almacén y un nido, a beber un café, ahí el de la Salazota de Bellavita. Se bebieron el café. En la cafetería, y toma tu millón. Sí, entonces se lo dieron en un bulto, ahí no le iba a llevar los cuartos en funda. No, pero es que lo mismo. Le dan los 16 millones en un bulto, en Almacén y un nido, después de beberse un café. El caso Medusa es una película. Es una película, pero ese es nada más el tercer pago. Oigan bien. Los Sopranos, papay. Oigan bien, los otros cuatro pagos se lo hacen de la misma manera a Jonathan Rodríguez también. Pero entonces, ¿qué pasa? Se va Jonathan Rodríguez de viaje, y ahí entra el que está en esa foto abajo, el color indio, Rafael Mercedes, quien era el contable, el encargado de contabilidad de la Procuraduría. Señores, ese señor habló con González, González, el socio del hermano de Jean Alain, y le dice, mira, vamos a juntarnos un nido en el parqueo, y va el socio del hermanato de Jean Alain a entregarle 7 millones de pesos en un bulto, en el sótano, en el parqueo de Almacén y un nido. Señores, cuando llegó el encargado de contabilidad de la Procuraduría, Rafael Mercedes, llegó en un leso negro, tintado, baja la ventana, con una pistola en el vidrio, dámelo cuarto. El tigre creía que lo iban a matar. El socio del hermano Jean Alain, que va a entregar un soborno de 7 millones, ve que el que va a recibir el soborno, los recibe con una pistola en cañón, en el parqueo de Almacén y un nido, en el sótano. Ese tipo testificó, que creía que lo iban a matar. Ustedes imaginan el sopopi, que de repente le sale este demonio, con un hierro en cañones. Y con 7 millones que le van a entregar en un parqueo. Ni entre ellos mismos se confiaban, eso es una locura. Oiga, entonces, después de eso, el tigre asustado, el socio del hermano de Jean Alain, el tigre asustado, le dicen, Mercedes lo vuelve a contactar para que le entregue la otra partida. Oigan, ¿dónde? En el sótano de la Procuraduría. Pero oiga, en la Procuraduría va el tipo. Lo citaba, señores, ahí. Va al centro de los héroes, abajo. Va a la Procuraduría, con sus millones, hacerle ya el décimo pago, y, pa, llega al portón, el militar le abre. Porque ahí estaba todo el mundo siguiendo las órdenes que venían de donde Jean Alain. Porque eso es imposible hacerlo, si eso el procurador no lo utiliza. Nadie entra por ahí. Entiende, eso es lo más seguro, el parqueo del sótano, de la Procuraduría, hasta la Cámara le quitaron, que la Procuraduría lo sabe, no hay evidencia audiovisual de eso, pero está el testimonio hasta de lo que entregaron los gobornos. Señores, y le entrega ya a los cuartos, al contable, y lo meten en el mismo leso negro, que ellos no lo identifican como que de él, cuando viene a ver un carro incautado, porque esa gente andaban en los carros incautados. Pero después de ahí, vuelve Jonathan Rodríguez, y ya baja un poco la violencia, porque parece que el masicario de esos tigres era el encargado de contabilidad. Oigan bien, cuando vuelve Jonathan, ¿a dónde es que le entregan? Porque ya se fue el terror, que era Rafael Mercedes, que llegaba con un cañón a pedir los sobornos. Entonces viene Jonathan, y miren para dónde van, el pago número 11, le entregan uno millón en un bulto, en la estación de combustibles Zuni de la avenida Tiradentes, Ricardo. No, es una locura, es un descaro, es una película, señores. Mira, toma tu funda negra, en la cara de todo el mundo. En la cara de todo el mundo. Después, en el McDonald's de la Sarazota. Ellos andaban de bonches, los sopranos, Piro, los sopranos. Ellos estaban en burla. Tú estás comiendo hamburgues, y la procuraduría está recibiendo un soborno de millones de pesos en funda, en el mismo McDonald's que estás tú comiendo y comprándote un helado. En la cara de todo el mundo, como que yo te estoy entregando dos bolos che, una funda de lavandería. El pago 13, en el restaurante Sonoma Bistro, en la Federico Gerardino. ahí, por donde está Forno Bravo, ahí llegando para allá arriba. Entiende, entonces, para que ustedes vean, cómo era que esa gente estaba bregando, señores, o era millones, 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 millones en la calle a la clara, repartiéndose el dinero de uno. En total, el hermanatro de Jean Alain le entregó a Cano 21 millones de pesos y sus socios, Rolando Rafael Agustín González Beato, le entregó 104 millones al entramado a Cano, a Jonathan, y al de contabilidad, Rafael Mercedes. 125 millones, señores, en ese traquecito. Y hay que resaltar algo, mientras estaba sucediendo todo eso, el hermanastro de Jean Alain, que era el más cercano, obviamente, trataba de interceder para que flexibilizaran el chantaje, pero Jean Alain no cogía esa ni con el hermanastro, él no tenía que ver con nada, era su cuarto que él quería, porque él quería ser y que presidente. Entonces le metía presión a ellos, hasta ellos lo llevaban recio, porque ellos tenían que cumplir una serie de trabajos, de requisitos, temas contables, y que va, el hombre era inflexible, y lo tenía ellos en sus obras. Fueron víctimas, óigame, su propio hermanastro fue víctima de los abusos de Jean Alain Rodríguez. Porque dice el expediente que todavía, todavía, el hermanastro le dijo al Ministerio Público, yo no sé si es verdad o es mentira, porque nadie hace eso por amor al arte, pero parece que Jean Alain lo planchó al hermano, que toda esa gestión que hizo y todos esos cuartos que sacaron, a él le tocaba lo suyo, quizás, él pellizcó algo, muy probablemente, no diciendo que no, pero lo que él se iba a buscar, Jean Alain le dio por el cocote. Ustedes saben lo que es eso, engañándose, lo hemos dicho repetidas veces, ellos se engañaban entre ellos mismos. Para que ustedes vean el nivel de depravación de esa gente. Y hay varios casos, Piro, de gente que han quedado enganchados. Muchos casos. Eso es así. Y nosotros, señores, tenemos la protesta ahora, este domingo 24 de julio, frente a las EDES. Hemos centrado nuestro programa en ese tema. También estamos manteniendo el tema de lo de Jean Alain, porque eso no se puede dejar pasar, señores. Este es un caso muy trascendental, que a pesar de que el tiempo pase y surja el nuevo caso, es un precedente que se le están metiendo manos a familias que nunca bailaban, señores. Y independientemente de eso, es que también tiene tanto detalle, tanto descaro, tanto tentáculo que llegaban a todos los lados y tantas operaciones diferentes, en áreas diferentes, que la Procuraduría robó, engañó, estafó, extorsionó. ¿Qué es que tú? Hay que enseñárselo al mundo, enseñárselo a ustedes, para que ustedes entiendan las dimensiones de la vagabundería y la corrupción que había en esa Procuraduría General de la República. Claro, y vienen casos más grandes, vienen casos más grandes, pero hay que seguir analizando estos casos, al igual que los que vienen, es ir detallándolos, porque hay muchas cosas que han pasado que no se pueden dejar en el olvido. Hay que traerlas para que quede un registro de lo que pasó y un análisis de nosotros referente a esos temas, porque son temas que van a prevalecer en el tiempo, señores, es algo histórico que se le meta a mano a un procurador y que eso lo que era, eso era una pandilla, un cachorro de esa Procuraduría. Yo veo este caso y me recuerdo un caso famoso que hubo en México en los 70, que era un jefe de la policía, Los Negros del Negro Durazo se llama, un libro que yo leí y en México hicieron una película de bajo presupuesto de eso. Y yo creo que esto de Jean Alain le pasó por arriba, ese señor. Pero nada, le damos la gracia a todos los que están con nosotros, Somos Pueblo TV, invitando que se suscriban a esas personas que aún no se han suscrito al canal y les gusta el contenido. También agradecer a todos aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos vemos el domingo 24 a las 10 de la mañana frente a las EDES. Todo el que tenga inconveniente con su factura y el aumento desmedido e injustificable vayan a las EDES. Nosotros estaremos en la Tiradentes a las 10 de la mañana. Somos Pueblo Media, somos Pueblo RD.